Si el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, puede aclarar las últimas informaciones en torno a la operación Tosca y si realmente no hay nada, como declaraba la secretaria de Comunicación del PP, Cristina Rivas, este miércoles desde el PSOE creen que la formación dirigida por Imbroda no tendrá ningún problema en apoyar públicamente la apertura de una comisión de investigación. Señor Imbroda, por tranquilidad de los melillenses vamos a crear una comisión de investigación ya mismo. Le hago un llamamiento para que se pronuncie públicamente y confirme que no hay ningún problema en crear dicha comisión de investigación y que el PP va a apoyar esa comisión. Lo que recoge la operación Tosca son simples errores, dice Imbroda. No tienen motivos para denegar la comisión de investigación. Es más, si como dice Imbroda, son todo errores, el propio Partido Popular debería haber creado la comisión de investigación para tranquilidad de todos. Desde el PSOE creen en la presunción de inocencia y no entran en el ámbito judicial, pero aseguran que las informaciones en torno a la operación Tosca tienen una gran carga política y han provocado una preocupación general, por lo que siguen insistiendo en la necesidad de una comisión de investigación. Hay una preocupación general, es un tema evidentemente judicial y no entramos en la justicia. Hemos dicho que nosotros no acusamos a nadie, todos son presuntos inocentes, pero es cierto que la carga política que conlleva y la preocupación que los grupos políticos tenemos con este asunto, pues sería conveniente que se dieran las explicaciones políticas y en el término y en los lugares que deben ser, en una comisión de investigación. Desde el PSOE también han recordado que aunque el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, no era responsable cuando se firmaron los contratos bajo sospecha en la operación Tosca, la Guardia Civil sigue acusando a este miembro del Ejecutivo local de presunto delito de prevaricación, así como a otros cargos del Gobierno, tales como Guillermo Frías o Francisco Javier Calderón.